Vamos con Los Ángeles Azules, Los Ángeles Azules siempre hacen fines de año celebrando, cantando, colaborando, presentándose. ¿Qué sucederá este año? ¿Habrá o no celebración? A ver, vamos. A ver. En un enorme salón de fiesta, con una colosal pista de baile, fue como Los Ángeles Azules transformaron el Auditorio Nacional. Los originarios de Iztapalapa interpretaron 23 de sus más grandes éxitos en este que fue el primero de los dos shows con los que cerrarán este 2023 en la Ciudad de México.